El Atlético de Madrid empató 1-1 en el campo del Barcelona y el Bayern Múnich, que hizo lo propio en el terreno del Manchester United con otro empate 1-1, lograron resultados positivos este martes en sus duelos de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones. Al equipo de la capital española y al conjunto alemán les valdrá un empate sin goles en casa en los partidos de vuelta del miércoles 9 de abril para clasificarse a semifinales por el valor doble de los goles en campo contrario. El Atlético se puso en ventaja en el minuto 56 con un gol del brasileño Diego Rivas y el Barça empató al minuto 71 con la anotación del brasileño Neymar. En el otro partido, cuando todos los pronósticos colocaban al Bayern como favorito, el United se puso arriba al 58 con un tanto de Nemanja Wittig, pero Bastian Spahn-Steiger al minuto 66 puso el empate definitivo. Este miércoles se jugarán los partidos Real Madrid-Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain Chelsea. Sí. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años. Un diario internacional de Mismos. 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 Un diario internacional de Mismos.